Somos Láser Electrónica, una división de Láser Ingeniería, Comunicando el Zoom. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Mi nombre es Brahim Láser y hoy vamos con este nuevo vídeo en donde vamos a hablar de cables, de jumpers, de punta de pruebas, todas pasivas y que son los que utilizamos normalmente en los cursos de electrónica o de robótica, Arduino, en fin, la idea es que tengamos la misma jerga técnica digamos para que nos entendamos a la hora de pedir un cable. ¿Me parece? Si estás interesado te invito. Vamos. Lo que tengo sobre la mesa son diversos tipos de cablecitos que usamos normalmente. Cuando hacemos algún proyecto en un protoboard como esto que está acá, lo que normalmente necesitamos hacer son puentes que en realidad en la jerga técnica se denominan jumpers y bueno, jumper es la traducción de puente. Entonces cada uno de estos puentecitos que estamos haciendo es para ir interconectando los diversos circuitos. Antes de comenzar con esto vamos a partir con el cable tradicional para los instrumentos, especialmente en los multímetros que utilizan conectores, perdón, puntas, puntas de prueba que son bananas, bananas de 4 milímetros. Como ustedes pueden observar acá, los multímetros normalmente están estandarizados en bananas de 4 milímetros. Bien, entonces evidentemente puedo usar las puntas de prueba que traen los multímetros. Sin embargo, muchas veces necesitamos que la punta termine en algo que no sea la punta propia del multímetro. Podría ser por ejemplo un cocodrilo. Por lo tanto, lo que utilizo acá es un cable banana, banana o un jumper banana en que conecto por un lado el multímetro y por el otro extremo le puedo conectar por ejemplo un caimán. De esta manera ya me queda mucho más simple. Por ejemplo, si quiero no sé, conectarlo a alguna parte del circuito o una tierra, por ejemplo una tierra, en el caso que fuese una tierra. Ok. Entonces esto no es otra cosa que un adaptador de banana a cocodrilo. Cuando son de este tipo de pinzitas, las llamamos cocodrilo, eligators o perros, muchos usan el término perros para este tipo de terminal. De hecho, lo que tengo acá es un jumper de perros o cocodrilos o eligators. Cuando el cable comienza con un tipo de terminal y termina en otro terminal, hablamos de jumper. Ok. Y cuando comienza con algún tipo de terminal y termina en nada, hablamos de un pigtail. Por ejemplo, esto hasta aquí es un jumper cocodrilo o cocodrilo. Ok. Y ahora es un pigtail. Normalmente pigtail comienza en un extremo con algún tipo de conector o con algún tipo de terminal y al otro lado termina en nada, en cable pelado. Pigtail. Ok. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es un jumper de clip. Estos clips, si ustedes se fijan, son muy buenos para poder conectarnos a terminales. Sin embargo, aquí ya tenemos dos tipos de clip. Este es un clip normal y este es un mini clip. Si ustedes se fijan, los tamaños difieren. Hay uno que es bastante más grande que el otro. Y obviamente voy a utilizar uno u otro dependiendo de que tenga al otro lado. Por ejemplo, supongan ustedes que yo quisiera medir un voltaje ahí. Lo que podría hacer es conectar el clip en uno de los terminales del conector del PCB. Y si quiero medir el voltaje que hay ahí, por ejemplo, podría terminar con la punta tradicional del multímetro. ¿Cierto? Y conectar el otro extremo por acá. Y así no tengo que estar con la punta del multímetro. Probablemente estar sobre el terminal en donde corro el riesgo de que se me mueva y realice algún tipo de cortocircuito. Ok. En el caso de los protoboard, lo que normalmente utilizamos son los cables o jumpers Dupont. Estos son Dupont. En este caso es un Dupont macho macho. Ok. Que es donde puedo ir haciendo los distintos jampers. Perfecto. Acá tenemos otro que en este caso es un Dupont pero por un lado es macho y por otro lado es hembra. Entonces yo aquí podría, por ejemplo, alargar. O bien conectarlo directamente sobre un conector. Y luego ir al protoboard. En fin. Obviamente en Dupont existen los otros tres tipos. En este caso es macho macho. En este caso es hembra hembra. El amarillo que ya habíamos visto es macho hembra. Y tenemos este otro caso en que tenemos un macho Dupont y termina en clip. Otro conector que se utiliza con mucha frecuencia es este. El conector DC de 5,5 milímetros. Y que se utiliza en la mayoría de los equipos. Podría conectarlo ahí. O en un arduino. Acá directamente. Ok. Este conector se llama conector DC de 5,5 milímetros. Y que, bueno. Normalmente en el cuerpo del conector, en la parte metálica externa, es el terminal negativo. Y el interior es el positivo. En este caso termina en bananas de 4 milímetros. Para poderlo conectar directamente a la fuente de poder. Por ejemplo, podría conectar aquí. ¿Cierto? Y luego nos vamos con esto a la fuente. En donde estos terminales entran directamente en los terminales. Va a ser la redundancia de la fuente. ¿Ok? Estos conectores entran en los terminales. Eso es. Es decir, la fuente de poder también son conectores bananas. Sin embargo, también son atornillables. De tal modo que si tengo, por ejemplo, este pigtail. Yo lo podría, ¿cierto? Pelar. Por ahí. Y me conecto directamente a la fuente. Entonces tengo esta salida. Otro tipo de cables que es muy interesante. Es el mismo que ya les mostré que se llamaba banana. Que es este. ¿Por qué es interesante? Porque además tiene una derivación banana. Es decir, tengo el plug banana. Plug siempre es macho. Y jack siempre es hembra. Independiente del conector. Muchos le llaman plug al plug de audio, ¿no? Que en realidad es un fono. Hay de 6,3, 3,5, 2,5 milímetros. El conector, el tipo de conector en ese caso. En el de los audios, en el de los parlantes. Por ejemplo, este. Este es un conector fono. Y le decimos plug fono. Plug, ¿por qué? Porque es macho. Los machos son los plug. Y las hembras son las jack. En este caso es un plug fono de 3,5 milímetros. Estéreo. Ok. Sigamos acá. Entonces, la gracia que tiene es que este terminal banana, plug banana, entra obviamente en el jack banana. Pero de aquí mismo me entrega una derivación jack banana. Por lo tanto, yo podría salir con otro cable. Que en este caso es el mismo. Pero podría ser otro. O sea, debería ser otro, ¿cierto? En donde puedo derivar desde ahí mismo. Y he conectado dos bananas, dos plug bananas a un jack banana. Bien. Lo que tengo acá es muy interesante. Este es un jack DC de 5,5 que entra perfecto aquí. Y a este tipo de jack le llamamos de panel. ¿Por qué de panel? Porque están hechos para empotrarlos, ¿cierto? En un case, en un contenedor, en una caja. Muy bien. Los que son así, son volantes. Este es un plug DC de 5,5 volante. Acá tengo uno más genérico que trae los terminales para poder conectar ahí los cables. Ok. Este es entonces un jack DC de 5,5 de panel. Por acá tenemos otras cosas. Esto sería un conector RCA, ¿cierto? RCA, estos son volantes. Sin embargo, aquí hay algunos jack RCA, pero que son de panel. Vienen con su tuerca para colocarla en el case, ¿cierto? Esto es un RCA también de panel. Este es un plug RCA porque es macho, volante. En fin. Espero que se entienda la diferencia entre plug y jack. Plug es el macho, jack es la hembra. ¿Cierto? Volante es para hacer un cable. Y los que son de panel son para colocarlo en los equipos. Por ejemplo, en el caso de la fuente de poder, estos son terminales jack, banana de panel. Porque también existe esto, que es un adaptador jack, jack de bananas, que es para alargar cables, pero obviamente es volante. ¿Se entiende? Bien. Y bueno, y así podemos tener infinidad de combinaciones. Estos son los jack, banana de panel, porque es para colocarlo en algún equipo, ¿cierto? Aquí hay plus bananas, volantes. En fin. Perfecto. Estos plus bananas, por ejemplo, son bien interesantes. Esto que tengo acá, que bueno, este se salió. Porque la idea es que también tienen derivación al igual que esto, pero de una manera distinta. Acá salgo por atrás, en cambio acá puedo salir por el lado. Es un tipo distinto de plus banana con derivación. Lo que tengo en este minuto acá es otra combinación, en que por un lado es plus banana y por otro lado es alligator cocodrilo. Un jumper banana cocodrilo. Estos banana a clip lo utilizo muchísimo aquí en el laboratorio, especialmente para poder hacer las mediciones directamente desde los instrumentos. Esta combinación a mí me gusta mucho, lo uso muchísimo. Es un banana clip. Lo utilizo tanto para medir algún voltaje, alguna cosa, y dejarlo ahí directamente al instrumento. Ojo, que aquí el terminal banana tiene derivación, por lo tanto yo podría salir desde ahí con otra cosa. Muy bien. O para alimentar directamente desde la fuente de alimentación. Entonces tengo el voltaje de la fuente de alimentación en el clip. Especialmente cuando estoy trabajando con protoboard o ese tipo de cosas, es muy bueno porque inyecto directamente los voltajes donde los requiero. O bien, los puedo medir en el multímetro. Esta es una de las combinaciones de jumper que se utiliza muchísimo. Banana a clip. Como ustedes ya vieron, el multímetro trae, cierto, su punta, su punta de prueba, en que por un lado es banana, plus, por otro lado es punta de prueba, pero no son desarmables. Es decir, esto es lo que viene normalmente con todos los instrumentos. También venden este tipo de puntas de prueba, que por un lado son jack banana, de tal modo que puedes utilizar cualquier jumper banana-banana y lo transformas en una punta de prueba. Lo que los hace muy cómodos. Las puntas normalmente traen una capucha de seguridad que es la que quité al inicio, que es esta de acá. Y esto se debe utilizar cuando estamos trabajando en categoría 2. Para quienes no saben lo que son las categorías, hay un video que está dedicado solo a las categorías de mediciones. Que en el fondo es cuando estamos trabajando con tensiones un poco más importantes, como los 220 bolos, los 110 de la red domiciliaria, en fin. En ese caso se recomienda utilizar estas capuchas, que son de protección, no hay que hacer que tu mano se resbale y por ahí puedas recibir alguna descarga eléctrica. Muy bien, hay algunas situaciones especiales en que aún estos clips siguen siendo demasiado grandes. Aún cuando en realidad el contacto es bastante pequeño, pero sigue siendo grande para algunos circuitos. En esos casos se utilizan estos IC clip, clip para circuitos integrados. Que si ustedes se fijan hay una diferencia, porque este es como un gancho, no sé si se ve bien eso ahí. Esto es como un gancho, ¿no? Algo así y que agarra. Este es distinto, porque este es como una pinza que cuando ustedes tiran hacia atrás, la pinza sale y se abre, y cuando la sueltan, se comienza a cerrar. Entonces agarra un pin muy específico. Por ejemplo, lo vamos a colocar acá. Acá se abre el clip, se coloca en el pin del circuito integrado que ustedes quieren medir, y lo sueltan. Y en este caso nos quedamos acá con un Dupont hembra. Ahora, sin embargo, voy a sacar el test clip acá. Tenemos este otro tipo de test clip, de IC test clip. Que es lo mismo, pero es mucho más finito aún. No creo que la cámara lo alcance a enfocar, pero lo que sale en el extremo al hacer presión acá, es justamente lo mismo, una pinzita, pero que son muy, muy, muy finitas. Y esto es para circuitos integrados mucho más finos aún. Como por ejemplo, los que están en esta placa, en esta PCB. Si yo quisiese conectar o medir en uno de esos pines que tiene este circuito integrado, obviamente no me sirve ninguno de estos conectores, porque si bien es cierto, son pequeños, son gigantes para esa aplicación. Entonces, este es el campo de aplicación de estos clips. Vamos, lo vamos a colocar. Vamos a hacer esto con mucho cuidado. Ahí. Perfecto. Vamos a enfocar la cámara. Espero que se lo puedan ver muy bien. Está conectado en este minuto al 1, 2, 3, 4, al pin 5 de ese circuito integrado, de este lado al menos, no sé para qué lado va, parece que está al revés, me da impresión que este es el 1. Exactamente, este es el 1. Y esta parte es aislante, es metálico, pero tiene un aislante transparente. Lo que sale afuera es solamente la puntita, es igual que esto en realidad, pero más pequeño aún, ¿no? No sé si eso se ve. Ahí sale el clip, ¿cierto? Y esto es lo mismo, pero mucho más pequeño. Entonces, la gracia que tiene esto es que he trasladado, ese pin acá atrás y acá atrás me puedo conectar ahora sí con un clip y estamos listos. En el otro extremo ya tengo ese pin de ahí conectado eléctricamente a este clip para poder realizar algún tipo de medición. Muy bien, retiramos esto. Guardamos. Otro conector que también, o sea, otra punta en realidad que también se ocupa bastante, es esto que tenemos acá, que es una punta para medir SMD. Si ustedes se fijan, tiene dos plug de 4 milímetros, que pueden ir conectados directamente a un instrumento. Entonces, acá tengo la punta roja y acá tengo la punta negra. Esto me permite ir directamente a un dispositivo y poder medir la resistencia, por ejemplo, o un capacitor, o hacer medidas en componentes SMD directamente en circuito. Esto es una punta de prueba SMD a banana de 4 milímetros. Queridos amigos, me da la impresión que esos son los tipos más comunes de cablecitos, de conectores que vamos a utilizar en los cursos, tal como les dije en un comienzo, tanto de electrónica como de robótica. Mucho Dupont, machos, hembra, plug, clips, alligator o cocodrilos o perros, banana, muchísimas bananas para ir principalmente a los instrumentos o a las fuentes de poder, los cables DC, ojo, cables DC 5,5 milímetros. Siempre tengan presente de que un macho es un plug, PLUGH, una hembra es un jack, los conectores que van adosados a la pared de un equipo son los de panel, ¿cierto? Y los que son móviles son los volantes. Creo que es lo que necesitaba que dijimos en claro para poder continuar con otros cursos. Que estén muy bien, gusto saludarlos. Mi nombre es Brahim Nasser. Chau, chau. Somos Nasser Ingeniería, la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia chilena.